San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del padre Adérico Dolzani de la Sociedad de San Pablo. El evangelista Juan no relata el bautismo de Jesús, pero pone a Juan Bautista en su rol de testigo y pregonero del Mesías que llega. El que primero lo descubre, que descubre a la luz verdadera que llega al mundo y la enseña a quien busca el reino de Dios. Juan no quiere ocupar el centro de la escena, sino que solamente nos indica a quien tenemos que poner en el centro de nuestros pensamientos y oraciones en el nuevo año que acabamos de iniciar. Es a Jesús, el Cordero de Dios. Juan Bautista había elegido el desierto desde su adolescencia. Miles de judíos, se dice que cerca de 10.000, que se indignaban por la corrupción del Templo de Jerusalén y la connivencia con el poder romano y esperaban, rezaban y se preparaban para un nuevo tiempo, el mesiánico, que pensaban cercano. Para vivir en el desierto hay que reducir las necesidades a lo esencial para la vida. El silencio induce a la meditación y a la oración. El ritmo es el de la naturaleza y no el de los calendarios de los hombres. Juan aprendió así a ver el interior de las personas, don que comparten solo algunas personas totalmente sinceras con Dios, sinceras con los demás y sinceras consigo mismo. La fama de Juan se extendía y alarmó a las autoridades religiosas de Jerusalén que le enviaron una comisión de sacerdotes y levitas para interrogarlo y saber si era él el Mesías, como algunos decían. Juan fue muy claro en afirmar que no era él el Mesías, sino solo una voz que grita y en el desierto, que preparen el camino porque ya viene el Señor. Con eso hacía entender que se cumplía la profecía de Isaías. El día después que la comisión de las autoridades religiosas vuelve a Jerusalén, Juan ve a Jesús que se acerca y lo presenta. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no lo llama Jesús, ni Mesías, ni Salvador, ni Hijo de Dios, sino Cordero. En Israel, el nombre indicaba la identidad y la misión de la persona, es decir, definía su destino. Para Juan, llamarlo Cordero indicaba que se terminaba el reino del pecado y del mal sobre el hombre y que quien aceptaba a Jesús, el Cordero que da la vida, es salvado. Quienes lo escuchaban tenían presente el Cordero Pascual, que se sacrificaba para derramar su sangre sobre el pueblo y los altares como signos del perdón de Dios. El Mesías que anuncia a Juan, no viene como un león, la fiera más feroz de la selva, para atemorizar y dominar a los demás, sino como un manso Cordero que se sacrifica para cambiar a las fieras que podemos ser los hombres en otros mansos Corderos, como dice el Apocalipsis. Una multitud inmensa son los que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Son todos los que compartieron, que comparten y que compartirán su vida con Jesús. En todas las misas se nos invita a comulgar con las palabras de Juan. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se hizo Cordero, pan que nos da vida, y nos invita a compartir su vida, haciéndonos nosotros también pan para los demás. Juan dice que el Espíritu estaba sobre él. Jesús no recibe órdenes desde otro poder sobre él. Así también es el cristiano que comparte totalmente su vida con Jesús. Recibe órdenes del Espíritu que reside en su corazón y no de otros poderes. Este es el don que recibimos todos los cristianos por ser hijos de Dios y aceptar el Cordero que es Jesús. Que Dios te bendiga en el día del Señor. Gracias por ver el video.